Hola, buen día, reciban saludos. Preparamos una rica tarta de manzana. Muy fácil de elaborar. Necesitamos manzanas, harina, azúcar, leche, polvo para hornear y mantequilla. Primero vamos a limpiar cuatro manzanas. Y en semillas. Las partimos en trozos. Cocemos con poca agua. Y dejamos enfriar. Ya tenemos la manzana suave. Trituramos. Mezclamos la mantequilla. Que sea a temperatura ambiente. Vamos a utilizar una batidora. La leche. La harina. Azúcar. Y el polvo para hornear. Mezclamos bien. Que se integren sus ingredientes. Su sabor. Y utilizamos una batidora manual. Engrasamos el molde que vamos a hornear. Primero con mantequilla y con harina. Vamos a incorporar la mezcla. Recalentamos el horno a 180 grados. Vamos a hornear. Por ciento por cincuenta minutos. Antes de hornear la tarta. Vamos a acomodar. Levanadas de manzana. Procurando cubrir. Y vamos a hornear. Esperándose de su agrado. Esta rica tarta de manzana. Muy fácil. Para compartir. Degustar. Día de San Valentín. Cualquier día especial. También le podemos untar. Mermelada. Esa de piña. De naranja. De su preferencia. Que tenga hoy excelente día. Buen provecho. Y hasta pronto.